La propagación del VIH en los años 80 parecía imparable. Se detecta en 1981. La comunidad gay era la principal afectada. Cuando por fin comenzaban a visibilizarse y tener derechos, aparece el estigma del SIDA. Una historia de ocultación y dolor que nos cuenta en el libro Los Optimistas la escritora Rebeca Mackay. Frente a una sociedad que les daba la espalda, su único refugio eran los círculos de amigos, cada vez más mermados por la entonces mortal enfermedad. En Chicago, donde transcurre la historia de los optimistas, asociaciones como esta eran su única esperanza. Sus estigmas que se hizo fue que era una enfermedad de homosexuales. Esto obviamente no es cierto. Mujeres al frente de estas redes de apoyo que tanto necesitaban. La lenta investigación ha logrado que el VIH ya no lleve a la muerte. La utilización de antirretrovirales consigue que las personas positivas siquiera transmitan la enfermedad, cambiando radicalmente sus vidas. El hombre género va a tener que inscribir el libro a un amigo género género. Necesito que le leer esto porque no estaba ahí y no lo entiende. Y si le lee tu libro, lo entiende. En los años 80 luchaban por su vida y hoy, 40 años después, combaten el estigma social.